Personalizar tu propia funda de celular es muy fácil. Te diremos cómo. Lo que necesitas es una carcasa para celular, silicón líquido transparente, flores secas o recortes de revista que más te gusten. Procura que sean diferentes para darle más vida a tu funda. Resina epoxicristal, acetona, dos cotonetes. Usa un poco del silicón transparente para ir pegando en la carcasa los elementos de decoración. Prepara un poco de tu resina epoxicristal según lo digan las indicaciones. Vierte a lo largo de la carcasa de celular y encima los elementos que pegaste. Una vez que esté seca la resina, pon un poco de acetona en los hisopos y ve limpiando las orillas hasta que no queden residuos. Puedes hacer varios fundos con diferentes colores de carcasa y de flores. Así podrás combinarlas con todos tus outfits. ¡Suscríbete al canal!